Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Corea Más Plus Y un clip del gesto de Jungkook sobre el nuevo anillo que Han Seoyul se puso en la nariz estaría generando polémica Recientemente el integrante de BTS ha estado llamando la atención debido a su presunto gesto burlón sobre el anillo en la nariz de Han Seoyul el 5 de enero en los 34º Golden Disca Wars Fotos y videos sobre esta situación han estado circulando en línea, muchos medios han aprovechado la oportunidad para generar polémica acerca de esta situación pero Jungkook en realidad solo estaba haciendo el gesto para decirle a B que Han Seoyul tenía un nuevo anillo en la nariz y confunden a Tao de EXO con un miembro de BTS en un video para un programa confundieron a Tao con un integrante de BTS, una chica dijo ¿eres miembro de BTS? Tao dijo ¿qué dijiste? no soy de BTS, la chica dijo ¿te ves como un miembro de BTS? Tao dijo ¿en serio? chica es un gran fan gracias ¿conoces a EXO? era miembro de EXO antes, la chica dijo wow después en broma dice a la cámara que corten el clip Tao dijo, dijeron que me veo como un chico de BTS el MC dice, solo conozco a EXO no conozco a Bangtan Seoyundan a lo que Tao respondió, BTS en ese momento ni siquiera era tan popular como nosotros EXO ahora ella dice que me parezco a BTS Tao dijo, lo siento a todos me he equivocado como miembro de BTS ya no sé quién es quién ¿quién soy? ¿dónde estoy? algunas ARMY se ofendieron por la broma de Tao mientras que otras se disculparon con Tao porque el grupo de chicas lo confundió con un miembro de BTS y aceptaron sus comentarios como una broma aunque más bien los integrantes de BTS se verían como Tao ya que EXO debutó antes en 2011 ¿o tú qué opinas? y BTS se emociona a todas las ARMY al anunciar la fecha de su comeback para Mav of the Soul 7 el 7 de enero BTS anunció Mav of the Soul 7 la secuela de su álbum Mav of the Soul Persona se lanzará el 21 de febrero sin embargo los pedidos anticipados empezarán el 9 de enero se informarán más detalles en la aplicación de Wevers y a través del fancafe oficial de BTS dale like a este video para que regale este álbum y las agencias de Hyun Bin y Sun Jae Jin niegan que ellos tengan planes de matrimonio y Kang Han-yul, Hong Seung-woo y Han Jae-hyun se maravillan en Argentina en el teaser de Traveler a continuación te dejo un poco del teaser y Ailee describe lo que la hizo ser fan de larga data de la voz de Jimin de BTS ella explicó hay algo en su voz la forma en la que canta simplemente te seduce no digo que me sienta atraída hacia él de esa manera pero su voz es tan cautivadora y la forma en la que canta es alucinante siento que es un vocalista increíble la forma en la que hace todas sus voces y falsetes a veces es como ¿quién es ese tipo? ella compartió que había comenzado a amar su voz cuando BTS todavía era un grupo de novatos antes de que explotaran en Estados Unidos ella dijo pensé, quiero cantar con ellos lo vi actuar en programas de música y lo vi a él yo estaba como ¿quién es ese niño? en ese momento yo pensaba ¿quién es ese niño? él es tan bueno quiero hacer una canción con él algún día en realidad estaba buscando canciones para cantar con él y luego explotaron y pensé está bien, no importa ganándose una carcajada de Eric Nam y Dindin se convierte en un fan tímido durante una llamada telefónica sorpresa con G-Dragon de Big Bang anteriormente Dindin ha revelado que es fan de G-Dragon y que evita conocerlo para que así no se pase su fanatismo más tarde cuando Sandra Parr le preguntó qué pensaba de Dindin G-Dragon respondió lo veo a menudo en la televisión por lo que es una celebridad para mí al escuchar eso Dindin no pudo controlar su emoción y comentó lo increíble que era esto Kim Jong-un le dijo a G-Dragon Dindin dijo que no puede conocerte porque le gustas mucho el artista respondió no puedo concentrarme porque le gusto entonces seguiré de esta forma también no nos quedemos así Heung y mostró un cambio de mentalidad en su deseo de conocer a la celebridad y el gesto puro y amable de V de BTS hacia un niño en un reciente episodio de Bomboyage es alabado por los internautas otra razón para amar a Kim Taehyun aún más las acciones e interacciones de V de BTS con un niño pequeño en Bomboyage muestra cuán cariñoso es en la vida real un par de tweets sobre él enfatizó el comportamiento de V hacia un niño y se volvió viral en el último episodio de Bomboyage temporada 4 mientras V de BTS estaba sentado en un restaurante para comer un niño se le acercó y le pidió las calcomanías en su caja de hamburguesas V pensó que el niño estaba pidiendo la hamburguesa así que le dio la caja entera sin dudarlo pero el niño señaló la pegatina así que V entendió y se la dio como si esto no fuera suficientemente dulce V encontró más calcomanías y luego llamó al niño de una manera muy linda hola bebé dándole todas las calcomanías que tenía y los titulares predicen que Big Hit, JYP y SM se establecerán como los nuevos Big 3 y la página de Wikipedia de Taehyun fue la más vista entre los miembros de BTS con 136,439 visitas además su página de Wikipedia fue la más vista durante el New Year Rocking Eve con 6,350 visitas y RM ahora es el segundo solista más seguido en Spotify y en el escenario de Dionysius de BTS en los GDA tuvo un lopardo de Pantera Negra de los Avengers que fue preparado por dos meses con modificaciones severas fue terminado con una estructura que metía un láser por los ojos y Sun Minju la reportera que dirigió la alfombra roja de los Golden Disca Wars publicó en su Instagram una foto de los chicos y una captura escuchando Microcosmos y en el último episodio de Bombayash los miembros pasaron tiempo solos y hablaron genuinamente sobre lo que sintieron de su viaje y Winter Flower de Juna y RM de BTS alcanzó el número 1 en iTunes en Estados Unidos uniéndose a J-Hope y Psy como los únicos solistas coreanos en encabezar la lista y Singularity y Winter Bear de V han sobrepasado 127 y 32 millones de visitas en YouTube y K-Media reporta acerca del último episodio de Bombayash 4 en el cual se podrá ver a los miembros pasando tiempo libre por su propia cuenta y hablando sinceramente sobre cómo se sienten durante este viaje y la aerolínea Finnair comparte una foto de BTS en el tiempo en el que iban rumbo a Helsinki Finlandia para grabar Winter Package 2020 y Bon Joon-Ho el director de Parseid que ha ganado el Golden Globe a la mejor película extranjera ha mencionado a BTS en la alfombra roja dijo a pesar de que estoy en los globos de oro creo que BTS tiene 3000 veces más poder e influencia que yo creo que Corea produce artistas geniales porque somos gente muy emocionalmente dinámica y los internautas se volvieron locos después de enterarse de que Lida y G llevaban zapatillas en secreto en los Golden Disca Wars y Shinsegai retrocede en disputa contra Bithit sobre los derechos de autor de BTS tras la revelación de que Bithit y Shingase estaban en una disputa de derechos de autor sobre BTS Shingase recientemente hizo el anuncio de que renuncia a los derechos de la marca registrada según Newsend los grandes almacenes Shiganse se darán por vencidos en la disputa y le desean a BTS lo mejor Shinsegai Department Store renuncia a todos los derechos de la marca comercial BTS Shinsegai apoya a BTS que representa la cultura Hallyu antes de esta actualización Bithit dijo que continuarían luchando contra la compañía que usaba el poder de la marca de BTS a través de los derechos de autor Bithit considera que cualquier uso no autorizado con los derechos de autor relacionados con BTS o intentos de terceros que intentan adquirir sus derechos como un problema grave haremos todo lo posible para evitar que otras compañías monopolicen o usen los derechos de autor para BTS se predice se predice que la declaración oficial de Shinsegai marca el final de la disputa de derechos de autor con Bithit y Bithit afirma que Shinsegai está tratando de robar los derechos de autor de BTS Bithit Entertainment y la popular empresa de grandes almacenes Shinsegai están actualmente en conflicto por los derechos de autor de BTS Bithit había obtenido los derechos de autor del nombre de BTS un mes antes del debut del grupo en 2013 compraron los derechos de autor de dos categorías diferentes ventas fijas y CDs según la oficina de patentes el conflicto entre los dos gigantes corporativos ocurre en la categoría de ropa Bithit intentó presentar una reclamación de derechos de autor para la categoría en abril del 2014 pero fue denegada ya que era demasiado similar a los derechos de autor de Shinhan Corporation para BTS Back to School Shinhan obtuvo los derechos de autor en 2001 en marzo y abril del 2017 justo cuando la fama mundial de BTS se estaba calentando Shinsegai intentó obtener los derechos de autor de BTS en la categoría de ropa afirmaron que eran las iniciales de su marca de ropa Bonte Shop solicitaron ocho clases diferentes de ropa zapatos sombreros cosméticos accesorios cuero vental por mayor y centros comerciales en internet en septiembre del 2017 la oficina de patentes denegó su solicitud de las mismas condiciones que las reclamaciones de Bithit en 2014 y Shindon de Super Junior hace alarde de su afilada mandíbula después de su dramática pérdida de peso Shindon de Super Junior actualizó recientemente a los fans con fotos que mostraron en línea su mandíbula afilada no mucho después de su dramática pérdida de peso ¿tú qué opinas acerca de estas fotos? y Vernon de Seventeen se presentó como el Romeo del K-Pop en los 34os Golden Disca Awards Seventeen cautivó a sus fans con sus aspectos con su increíble apariencia pero el que llamó más la atención fue Vernon con su apariencia de Romeo y Assassin Internacional de BTS confiesa hasta dónde llegó para seguir a sus idols la conocida youtuber Sherisa Moy obtuvo una entrevista con un Assassin del grupo musical coreano BTS y pudo hacerle preguntas importantes sobre esta manera de seguir a los idols y cómo obtener información para verificar que la fan es un Assassin Moy le pidió pruebas de sus acciones siendo sorprendida por fotos donde la mujer viaja en el mismo avión de BTS la joven dijo ser de Turquía pero que se detuvo debido a problemas mentales de salud ansiedad y depresión ella dijo que compró vuelos ilegales compró fotos ilegales fotos privadas información privada números de teléfono y también puedes venderlos a otras Assassin no ganas para vivir bien pero se gana buen dinero contrario al conocimiento popular las Assassin no son un grupo exclusivo y no es difícil de encontrarnos solo necesitas una fuente confiable que hacen cuando toman el mismo vuelo que BTS dice que depende del tamaño del avión la cantidad de fans la cantidad de managers el personal de seguridad y más importante el tiempo de vuelo la información sobre vuelos es popular entre los Assassin porque están atrapados con sus idols en un ambiente cerrado hubo ocasiones donde pude compartir el mismo vuelo en primera clase que BTS vi como dos Assassin siempre iban al baño cuando un miembro tenía que ir incluso las que tomaban vuelos económicos llegaban a primera clase con el pretexto de buscar el baño muchas de estas fotos y videos se mantienen privadas para ello esto último se debe a que pueden ser expulsadas de los conciertos y tachadas por las agencias de entretenimiento ¿tú qué opinas sobre esto? ¿y J-Dragon y Nana Komatsu habrían retomado su relación? un día después de que la estrella de K-Pop J-Dragon publicó una imagen similar a la de Nana Komatsu junto a la leyenda feliz año nuevo las imágenes hicieron virales en Instagram y los internautas asiáticos han especulado que la pareja se reunió para celebrar juntos el año nuevo retomando la relación que mantuvieron años atrás la historia de amor de J-Dragon y Nana Komatsu las primeras sospechas sobre un romance entre ambas celebridades asiáticas aparecieron en marzo del 2016 cuando participaron en una sesión fotográfica para la revista Nylon Japan unos meses después en mayo fueron captados almorzando juntos con pequeños gestos cariñosos los rumores se acrecentaron hasta noviembre cuando un medio japonés publicó fotografías de ambos en un artículo que decía J-Dragon y Komatsu Nana disfrutaron de un amorío secreto de dos días tenemos fotografías del momento real algo anda mal las fotos habrían sido tomadas el 5 y 6 de noviembre después de los conciertos de Big Bang en Tokyo Dome al respecto la agencia del grupo comentó debido a que sobre la vida privada del artista es difícil confirmarlo por aquellas fechas J-Dragon publicó una fotografía en Instagram con la leyenda ¿Puedo vivir? la cual fue eliminada rápidamente los rumores sobre la relación entre J-Dragon y Nana Komatsu volvieron a surgir cuando el rapero publicó en su cuenta personal de Instagram una foto de él cenando junto a la actriz japonesa para después ser eliminada entre los comentarios sus compañeros del grupo y amigos el cantante Tejan dejó un mensaje desde su cuenta de Instagram escribamos una canción se llama Lovers en otra imagen se puede ver a la mujer sobre el regazo de J-Dragon de espaldas a la cámara los fans especulan que la persona en la imagen podría ser la modelo durante una de las citas en diciembre del 2016 el líder del famoso grupo de K-pop Big Bang habló por primera vez acerca de su relación con Nana Komatsu esto durante una entrevista en el programa de radio de NBC Radio Star al ser interrogado acerca de la actriz J-Dragon reveló que estaba en una fase incierta sobre su relación con ella y no sabía exactamente si estaban saliendo o no también aseguró que si en un futuro la mujer de su vida se lo pide podría hacer pública su relación aunque no cree que sería bueno para una pareja ¿y Taehyun realmente está enamorado de Tsuyu de Twice? aunque ninguno de los dos idols del K-pop ha afirmado refutado tal enamoramiento desde diciembre del 2019 un portal coreano levantó el rumor de que Taehyun y Tsuyu estaban en un romance su última aparición pública fue en los GDA durante el evento la agrupación completa de BTS se topó frente a las chicas de Twice por lo que evidentemente hicieron una reverencia para saludarse en ese momento se encontraron Tsuyu y B por lo que el fandom bautizó esta situación como Taitsuyu Moments sin embargo Taehyun no ha dado señales de estar enamorado o que tenga de novia a Tsuyu por lo que los fans han preferido no hostigar al cantante con esta polémica ¿tú qué opinas sobre esto? por cierto recuerda suscribirte al canal ya que cuando lleguemos a 20 mil suscriptores regalaré otro álbum de BTS bueno esto fue todo por este video espero que les haya gustado recuerden suscribirse para más videos como este denle like si llegamos a 500 likes posiblemente publique otro video como este y compartan este video con sus amigos ¡Añoon! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!